Este domingo 21 de mayo, Daikiri Bar presenta el Mega Matiné Salsero. Con tremenda melodía, a cargo de los mejores DJs. Programando salsa para el bailador, Chiqui DJ. De salsa en movimiento, Beto DJ. Eduardo Briseño, DJ residente del Panteón de la Salsa. Y su anfitrión, DJ Leo, El Diferente. Será una rumba salsera fantástica y con descuentos especiales en nuestra carta de licores. Hasta las 8 de la noche. Cerveza desde 3,500 y aguardiente en botella desde 69,000 pesos. Recuerda, hasta las 8 de la noche. Iniciamos desde las 3 de la tarde y vamos hasta las 5 de la mañana. Cover, 10,000 pesos en preventa. En taquilla, 15,000 pesos. Mayores informes al 318-514-8364 y 319-635-2300. Calle 17 Sur, número 1483, segundo piso. Que no te lo cuenten. Ven a Daikiri Bar. Voy a empezar. Voy a empezar. Gracias.